Paraíso, Tabasco. Miércoles 30 de mayo de 2012 al cumplir el primer tercio de su campaña de proselitismo rumbo a la presidencia municipal de Paraíso, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Dr. Bernardo Barrada Ruiz, ha recorrido 32 comunidades y alrededor del 80% de la cabecera municipal, logrando estrechar más de 12.000 manos y entregar su proyecto de gobierno a igual número de personas. Ampliamente reconocido por su vocación altruista en el ejercicio de la medicina social, en su caminar diario ha consultado a un promedio de 23 pacientes, 343 en lo que va de la campaña, que aprovechan su visita para exponerle sus dolencias. A todos ellos les ha brindado como lo ha hecho desde hace casi 30 años con familias de escasos recursos sus respectivos paquetes de medicamentos sin costo alguno. Dentro de su proyecto de gobierno es precisamente el relacionado con la salud el que más ha impactado sobre la ciudadanía, ya que aunque falte dinero en casa, lo que jamás debe faltar es la salud de la familia, sostiene quien ha sido prácticamente el médico familiar de la población para Iseña desde hace casi 30 años. Este programa, que ocupa el primer lugar de sus prioridades, consiste en otorgar a través del DIF municipal 100 consultas médicas diarias con sus respectivos medicamentos totalmente gratuitos. Además se ofrecerán análisis clínicos, ultrasonidos y lentes a bajo costo durante todo el trienio. De igual forma, se adquirirán dos ambulancias nuevas para trasladar enfermos disponibles para la población las 24 horas del día y sin ningún costo. El sábado comunitario se pondrá en marcha desde el inicio de la administración y radica en que los servidores públicos del ayuntamiento saldrán de las oficinas todos los sábados para hacer trabajo social en las comunidades, como limpiar calles, pintar escuelas, podar árboles, impartir pláticas sobre el cuidado del medio ambiente, entre otras acciones de beneficio colectivo, garantizando con ello el contacto permanente entre el gobierno municipal y la población.